...donde él escribía, este sillón no tiene nada... Olga Lucas, mujer, compañera y cómplice de José Luis San Pedro, desde hace más de dos décadas, nos cuenta que murió sereno y tranquilo, sin miedo. Y es que yo voy en un tren y me he pasado de estación, porque tenía que haberme bajado en la estación Plácida Vejez, en la que estaba hasta ahora, y me he pasado y ahora estoy en la jodida Vejez, y el tren no se quiere parar, así que un día estos me tendré que apear yo. José Luis San Pedro nació en Barcelona en 1917. En 1917, hijo de un médico militar, pasó su infancia en Tánger y su adolescencia en Arajuez. La guerra civil le sorprendió en Santander. Tanto trasiego, confesaba, le produjo tanta inseguridad que solo encontró refugio en la literatura. A pesar de ser tan amante de las letras, se inclinó profesionalmente por las ciencias y se hizo economista en Madrid, en esta universidad donde fue alumno y luego catedrático. También escribió libros intentando desvelar los oscuros misterios de los mercados. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que la globalización es la felicidad o poco menos. La globalización no es más que una forma más moderna de hacerlo de siempre, que es explotar. Durante años, San Pedro compaginó la escritura con la docencia y la economía, que era la que más pesaba en su currículum y por la que fue nombrado en 1977 senador real. Pero fue la novela Octubre-Octubre la que la transformaría definitivamente en escritor, cuando tenía ya 62 años y llevaba más de 20 años escribiendo. En 1990, San Pedro fue elegido para ocupar el sillón F en mayúscula en la academia, donde este mediodía su sillón y su perchero vacío hablaban de su ausencia y del inmenso hueco que deja. José Luis siempre tuvo una postura muy humilde en los actos académicos, en sus intervenciones, en la vida. Lo que pasa es que esa humildad no estaba reñida con la firmeza. Fue tan firme y tan fiel a sus convicciones que se convirtió en un disidente. Los últimos años, movimientos como el 15M vieron en él un referente intelectual. José Luis San Pedro defendía que no necesitábamos tanto para vivir, que con tanto invento no habíamos conseguido lo fundamental, ser civilizados.